Bueno, así comenzamos la edición número 64 del programa Voces de la Montaña, gracias a la Fundación Banco Popular, Taífo Autónico Central, con el teléfono 391-0491 y gracias a Centro Montecal Morovi con el teléfono 630-9961. Estamos acá con invitados de show y música puertorriqueña y esto dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacía su misao y luego quedaba, pero no faltaba en Guayama un café con ajo, pero no faltaba en el campo un café con ajo. Hacía su misao y luego quedaba en Guayama un ritmo asomado. Y el viejo abusado le robaba un peso y después de eso un café con ajo, y después de eso un café con ajo. Hacía su misao y luego quedaba en Guayama un café con ajo, pero no faltaba en Guayama un café con ajo. Y no es extraño, se hace todo el año, así es mi cultura y comemos verduras, lechón, bacalao. Y si el maricado me da tu regalo, quiero que sea un palo de café colado, pero quiero que sea un palo de café colado. ¡Ahí lo fuimos! Y yo vengo a preguntarte aquí porque tenemos un montón de niños trovadores y estudiantes que están en Sintonía Junio. ¿A qué edad tú comenzaste a cantar, Julio? Bueno, Iruy, si nos remontamos al ayer, vamos 40 años atrás, a los 5 añitos. Yo tenía 5 años cuando mi papá me llevó a cantar por primera ocasión. Te voy a contar. Eso es importantísimo, mi gente. Te voy a contar. Yo tenía 5 añitos y había una actividad en el barrio, como lo hizo el Carmen de Guayama, en un negocio que le decían Casa Blanca. Todavía se llama Casa Blanca. En ese negocio, yo tenía 5 años, y Alfonso, Victoria, Fernando, que estaban haciendo sus pininos también dentro de la trova, pero mi papá me dio una décima para ese día. ¿Por qué? Porque ese día iba a debutar este niño de 5 años de la familia y era un homenaje al mejor trovador que ha parido en Puerto Rico, que es Don Luis Miranda, el Pico de Ojo. ¡De cago a Puerto Rico! Don Luis Miranda estaba allí y el invitado especial era no solamente Don Luis, sino Ramito. Es decir que yo estaba al lado de Ramito y estaba al lado de Don Luis Miranda. Estar al lado de dos astros de la cultura y la música puertorriqueña no era fácil. Me paré, Ramito aquí, Don Luis aquí, y yo, 5 añitos, me acuerdo de la décima, tengo 45, hace 40 años mi papá me le escribió que decía la sangre de vena en vena desde los tiempos lejanos, para alegrar a mis hermanos con esta música buena, para mitigar la pena que nos causa los errores, decirle al pueblo no llores conforme en tu sodisea y ruega a Dios que también seas familia de trovadores. 5 años yo tenía cuando papi me escribió esa décima y ahí fue donde yo comencé a cantar. Vamos, Julio, quiero ir poco a poco aquí. Es bien importante, algo que yo menciono, programa tal programa. Los padres, los padres y los maestros son importantes en este proceso de los niños trovadores, estudiantes, cuadristas. Todos queremos niños que canten, que toquen, que apoyen los de aquí, pero si usted no hace el esfuerzo, saca el tiempo y da un paso hacia adelante a llevar su hijo, su nene, su nieto, eso no pasa. Y vemos aquí la figura de tu padre presente en tu desarrollo musical y eso hay que mencionarlo porque yo también le debo a mis padres, el gato le debe, el colorado le debe al abuelo, José Lito, todo el mundo le debe a los padres porque estamos aquí porque los padres son esa pieza central y lo menciono programa tras programa y yo quiero que eso se sepa aquí, que los padres son fundamentales en esto. Pues mira, yo pienso que si yo no hubiese tenido un padre tan abnegado, tan trabajador, tan entregado a la cultura puertorriqueño y una madre sentimental, amorosa, cariñosa, que formaban un binomio espectacular y que todavía recuerdo cuando mi papá venía en los tiempos de tormenta hasta de huracán y era el día que más temprano papi me levantaba y me decía levántate porque yo quiero que el maestro sepa que tú tienes ganas de estudiar. Hoy viene tormenta, olvídate de la tormenta, usted la educación es la que le va a dar el futuro. Y mi papá de igual forma me llevaba a la escuela como si me llevaba los sábados y domingos cuando mami se levantaba temprano preparaba una fiambrera, ¿te acuerdas de la fiambrera? Claro que sí, claro que sí. Preparaba la fiambrera que eran como cuatro pisos en diferentes envases y nos echaba arroz blanco, pollo frito, habichuela y llevaba esa fiambrera y nosotros íbamos a cantar cuando Ramito iba a cantar, nosotros íbamos detrás de Ramito. Cuando Don Luis Miranda iba a cantar, íbamos detrás de Don Luis Miranda. Cuando Tabín Pumarejo iba a cantar, íbamos detrás de Tabín. Cuando los grandes trovadores como Don Goyo Rivera en aquel tiempo, oye, cuando realmente, realmente uno era un niño, uno seguía a los padres y mi papá, le agradezco que esté en el cielo ya hace 14 años, pero le agradezco todo, todo, todo el apoyo que me dio, porque si no fuera por su apoyo yo no estuviera aquí. Mira Julio, le agradecemos a tu papá, le agradecemos a mi papá, al papá de Brian Yariela, a Freddy, papá de Joselita, al abuelo y el papá de muchos niños trovadores, a Fidel Colón, de Barranquita, porque la gente habla de Luis Daniel Colón, pero mire, el gallo que impulsó el pollo. Luis Daniel, no, pero es muy importante que mucha gente quizás no sabe. Yo canté con Luis Daniel cuando Luis Daniel tenía 9 y 10 añitos y competía a Yesenia Cruz, Eduardo Villanueva, mi hermana, estaba Marilyn Cruz, era una camada de niños trovadores de aquella época, pero Luis Daniel empezó con Tony cuando ya Luis Daniel estaba probado, porque él visitó toda la carrera con su país antes de subir a la tarjeta. El gallo era Fidel, Fidel en sintonía. Gracias por eso. Julio, la gente está pidiendo música por ahí. Vamos a darle música a esta gente, porque hablar de Julio César Alejandro, es de buena música típica. ¿Qué vamos a hacer ahora, Julio? Hermano, yo hago lo que usted quiera, y mira, antes que nada quiero saludar a la familia Clás, que está por ahí, gracias a Joe, a su mamá, a toda la gente linda aquí en Sincromonte. Aquí está Brian y Ariel, tremendo, tremendo niño. Bueno, ya no es niño, porque mira, se espigó. Está más grato que yo ya. Muchachos, lo que os improvise ese muchacho. Mira, Julio, se están enviando saludos del barrio Jóvo de Morovi, desde el negocio de Rápido Cartero, allá está mi hermano Morovi. Rápido Cartero, el hijo, todo el mundo está en sintonía, Julio. En sintonía. ¿Qué vamos a hacer, compay, ahora? Bueno, mira, vamos a seguir. Hay una décima, hay una décima que siempre me piden mucho, y déjenme decirle, muy pocas veces la he cantado, y yo siempre se la he cantado a mi mamá. Mira qué cosa, se la he cantado a mi mamá. Y en vivo nunca la he hecho. Pero últimamente la estoy cantando o practicando mucho, porque a mi hijo Rodrigo le gusta. Le gusta un tema que escribí hace un tiempo atrás en mi disco Regreso al Campo, que lo pueden conseguir en las plataformas digitales. Se titula Ahí vive la vieja mía. Oye, tremendo tema. Eso es un estilo 6-serine. Es un 6-serine. Vamos para allá, compadre. Y a ver si me acuerdo. Y esto dice así. Ahí vive la vieja mía. Donde vive mi mamá, normal en su humilde casa, donde es pereza y no pasa, el recuerdo de papá. Donde su amor es malar, donde sobra la alegría, donde hay tantas garabillas, que el corazón acelera. En un rancho de madera, ahí vive la vieja mía. En un rancho de madera, ahí vive la vieja mía. Ahí vive. Mi madre es la madre aquella, que aún me da besos de amor, que es la más hermosa flor, mi más repulgente estrella. Desde que era doncella, viviendo en la serranía. Papi, le hizo compañía y el corazón le robó. Donde mi viejo murió, ahí vive la vieja mía. Donde mi viejo murió, ahí vive la vieja mía. Venga, vive. Venga, vive. Venga, vive. Venga, vive. ¡Qué lindo ese cuadro morigua! Allí, 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 justo donde es mar Se da besos con el río Donde el calor de tu oído Llega a sombra de tu almar Allí, donde está el altar De Jesús y de María En donde despeña el día Que la vida al horizonte En las entrañas del monte Ahí vive la vieja mía En las entrañas del monte Ahí vive la vieja mía Ahí vive la vieja mía Buenas noches, ahí viene Listo, ahí vive la vieja Mami, Saranita Colón González, Migueira Madre, te amo. Allí donde la esperanza un día se entró mi madre y sin embargo mi madre entró el surco de la abraza, del amor y la confianza, del respeto y la valía, de la humildad, la alegría, la dignidad y el honor en donde todo es amor. Ahí vive la vieja mía, en donde todo es amor. Ahí vive la vieja mía. Ahí vive la vieja mía. Que vivan las madres de Puerto Rico. Oye, nosotros aplaudiendo aquí, ustedes tienen que estar aplaudiendo allá en su casa. Ahí vive la vieja mía. Julio César de Sanabria haciendo historia acá en Voces de la Montaña, número 64, Julio. Y conseguirte a ti tampoco es tan sencillo, Julio, porque tú hoy estás aquí, mañana estás fuera. Eres todo un empresario, Julio. Y eso también hay que reconocerlo. De hecho, tu último, vamos a decirle, último, el más reciente proyecto, esto es todavía, esto es como el llegado a la familia, ¿verdad, Julio? Así es. Café Trovador, Julio, cuéntanos de esto, de Café Trovador, porque esto, sé que es un proyecto de vida. Esto es un proyecto de vida, Julio. Mira, Café Trovador, Café que inspira, nació con ideas de muchos años. Cuando yo era niño, a mí me daban el café en biberón. Yo creo que a muchos por aquí le dieron el café en biberón. Y si no, era una media. Pero lo importante, le hacían el café, pero lo importante era que por muchos años vagué, busqué, y tenía la idea de hacer un café, pero para exaltar la figura del trovador puertorriqueño. Y te voy a decir esto, y esto es cierto, y te lo digo de corazón. Cuando yo busqué una marca, que ya yo tenía, déjame decirte, yo tenía como 10 o 12 años, y tuve la oportunidad de ir a países capitaleros, pero primero conocí mi país, mi Puerto Rico, las regiones de Maricao, Yauco, Adjunta, Ayuya, Utuá, donde se produce el mejor café de Puerto Rico. Entonces, yo me fui y dije, ¿por qué si nosotros somos tan cafeteros? Amamos tanto al café puertorriqueño. La figura del trovador no puede hacer una sinonimia de una fusión con el café. Y así surgió esta idea de café el trovador, que salió como una idea artesanal. ¿Qué soy yo con esto? Salió como una idea artesanal, y comenzamos poquito a poquito llevando el mensaje, llevando nuestro café, y hoy día, gracias a papito Dios, solamente llevo un año, y está en todos los supermercados de Puerto Rico, y ya está en más del 50% de los supermercados latinos en toda Florida. Oye, eso es un logro para ti, para Puerto Rico completo, Julio, porque donde quiera que haya un café trovador, hay un puertorriqueño que piensa en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, y tan cercano a usted y a mí, usted coge ese paquete en el supermercado, a Julio, y tiene una décima en el paquetito que usted, mientras hace compra, puede ir leyendo, porque es un poema. Vamos a decirle aquí, Julio, porque estamos en vivo. Mira, cuando usted llega al supermercado, y también lo puede pedir a través de mi página online, se la voy a decir en este momento, busque, oye, papel y bolígrafo. Hola, www.eltrobadorpr.com. Vamos de nuevo, www.eltrobadorpr.com. Usted puede hacer su solicitud del café y adquirirlo online, como no solamente este café, hay dulces típicos y otros productos, pero en el supermercado usted llega, usted va a la góndola, busque este café, y detrás hay una décima que dice, hijo de la serranía, sentinela de mi lomo y te degusto y te tomo con la mejor compañía. Cuando los claros del día mi vida dan color, pienso en tu aroma, sabor, en mi rústica cabaña y por ese olor a montaña. Irving, mi café es el trovador. No, chachos, oye, nosotros lo viendo acá y usted lo viendo allá, mire, porque todos los logros de los trovadores puertorriqueños, de los niños cuadristas, niños trovadores, son logros nuestros. Julio, y quiero recordar en este momento agradecerle a la Fundación Banco Popular, que yo creo que lo hizo central, que tú sabes, Julio, que tenemos un proyecto hermosísimo en el pueblo de Orocovi, donde damos clases gratuitas a todo el mundo. Son clases gratuitas, Julio, y estamos en el 391-0491. Ahí nuestro maestro Luis Darío y Corón, ese gran trovador de Barranquita, es el maestro de Trova, yo estoy dentro de clases de cuatro, de guitarra, hay clases de banda, clases de juego, clases de baile. Mira, de todas las bellas artes, Julio, y lo mejor es que son clases gratuitas, son proyectos de vida que nosotros tenemos con el taller proclónico central en Fundación Banco Popular, Julio, como lo tienes tú y como lo tienen ustedes. Julio, voy a hacerte aquí una entrevista rápida, porque yo quiero que la gente sepa en Puerto Rico, ¿cuántos hermanos son ustedes, Julio? 17, 17 hermanos. 17 hermanos, y alguien me ha dicho que casi dos cantan, ¿verdad, Julio? Bueno, el 80% de mis hermanos cantan, el 100% escribe décima. Oye. Y lógicamente de ese 80% ya tú conoces a la mayor parte que ya han convertido. Oye, son callos, son callos probados, que si Fernando, que si Alfonso, que si Victoria, ya estás tú por ahí, pero también por ahí hay, ya hay sobrinos y ya hay de cuántas generaciones, Julio. Mucha gente me pregunta que cuántos años lleva la familia Sanabria como tal, desde que nuestro tronco nos dio esta oportunidad, y te lo voy a decir hoy, aquí en este programa, nosotros llevamos, actualmente la familia Sanabria lleva en Puerto Rico, haciendo patria, cultura y tradición, más de 75 años. Ya son cuatro generaciones. Mi papá, nosotros, nuestros sobrinos y los hijos de mis sobrinos que ya están cantando. Son cuatro generaciones. Oye, ya mismo, ya mismo porque 25 años se va rápido, oye, llegamos, mira, y no dudes que estemos sequitas por ahí. Mira, Julio, y yo me quito el sombrero, Julio, porque todo el que ayuda a los niños de este país, todos son mis aliados. Yo soy un maestro de vocación, soy cuadrista, soy trovador, ¿verdad, Julio? Y sobre todo, soy tu amigo porque la gente, la gente conoce a Julio Sanabria ahora, el artista, el empresario. Pero yo le digo a la gente, cuando Julio estaba en universidad, se quedaba en casa de mi papá, en el barrio Unibón de Morobia, allá con mi hermano Olvin, estaba tú, mi hermano Nervin. Era un día bonito, Julio, día de amistad, era de mucho talento. Fue nuestra mejor época. Era una época donde podíamos competir en los concursos de trovadores, terminábamos de competir, y tu mamá y tu papá me tenían mis cuartos preparados, yo llevaba con Olvin, llegaba contigo, sacábamos los instrumentos con el profesor, y nos poníamos a cantar después de la competencia, ocho, diez, doce de la noche, cantando en la casa de Irving, y me quedaba mucho por acá por Morobia. Y yo le agradezco eso a papá de Julio, que desde Guayama y Morobia, la cultura nos hermana, desde que somos pollitos, desde que somos pollos, porque todavía somos neves. Ahora que estamos duros, de verdad, Julio, con menos pelo, pero con más ánimo. No mencionemos ese tema, que estamos vivos, pero mira, Julio, vamos a hacer música, porque la gente está por ahí, hay una cuarta generación por ahí. Hoy tenemos a nuestra querida sobrina Yulisa Sanabria, que es, como digo, y lo digo con mucha honestidad, es de los sobrinos, una de las más que está evolucionando en el argot de la décima puertorriqueña. Tiene un talento increíble, y yo tuve, y tengo el privilegio de que sea mi estudiante en la Universidad de Puerto Rico, porque ella es una estudiante todavía, pero miren, es toda una artista, es toda una artista. ¿La podemos presentar ahora? Bueno, yo la quiero invitar, ven para acá, Yulisa. Oye, estamos en vivo, miren, esto es tos de la montaña, estamos conmigo. Vamos a darle un aplauso grande. Yulisa Sanabria. Oye, Yuli. La cuarta generación de mi familia, para que sepa, ella es la nieta de uno de mis hermanos mayores, Leito, Leopoldo Sanabria, que también es un gran improvisador y gran trovador. Y Yulisa, yo beso en la vena, como su germán también, y le encanta, y siempre se pasa conmigo, arriba y abajo, y yo creo que se le ha pegado un poco de lo de nosotros. Mira, Yuli. Porque está cantando bastante. Vamos a ponerla aquí a cantar, Yuli. Oye, claro que sí. Como estamos en vivo, vamos a sumar esto aquí, porque estamos en vivo, mi gente. Estamos en vivo. Estamos en vivo desde Centromonte acá, en Morobe, un sitio espectacular. Y voy a decirles el número, porque esto va a ser un restaurante VIP. Ahora que estamos por la pandemia, usted va a llamar al 630-9961 y va a pedir una reservación VIP. Y lo vamos a atender acá. Centromonte. Centromonte. Estamos en Morobe y Centromonte. Y recibimos entonces ahora a Yulisa Sanabria. Yulisa, te voy a entrevistar rapidito. ¿Qué edad tú tienes, Yulisa? Tengo 21 años de edad. 21 años de edad. Yulisa, eres estudiante de la Universidad de Puerto Rico, becada por el conjunto criollomiente, que eso no lo hace todo el mundo. Vamos a darle hoy un aplauso grande, porque la juventud y la niñez impulsan nuestro presente. La gente se enoja, si la niñez del futuro no, la niñez está aquí con nosotros ahora e impulsa nuestras tradiciones, nuestras costumbres y el ejemplo de esto. Yulisa, ¿cómo estamos, amigos? ¿Qué vamos a cantar ahora aquí? Pues mira, Yulisa, primeramente, gracias por tenernos aquí. Y a mí me gustaría hacer un seis comedido en mi menor. Mira, compadre, y esto empiezo todo, ¿sabes? Si no sabes, no te metas. Esto es tan facilito. Oye, esto dice así. Claro que sí. Échale, compadre. Puerto Rico cuando canto, Puerto Rico cuando canto, mi voz es una alegría que les muestra de alegría a todo orgullo. Puerto Rico cuando canto, estoy creciendo y me encantando, y me encantando, por lo mucho que te quiero. Me doy orgullo, que hay en tu ventana bella y me siento igual que te ha puesto mi gente primero. Igual que te ha puesto mi gente primero. Puerto Rico cuando canto, mi amor. Puerto Rico cuando canto, mi amor. Puerto Rico cuando canto, mi amor. Y así como tú me quieres, siempre te voy a querer. A mí me toco nacer, nacer contigo y me considero. Yo a por el luna y os espero. Que en mi patria bendecida pueda ser toda la vida, Puerto Rico ya primero. Toda la vida muestra, mi opinión primero. Buenas noches, cuatro bombayistas que han cambiado Y a todas las instituciones nacionales, cuatro bombayistas Buenas noches 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 Oye que se levante compay Julito Colón Que vamos en un toyota a llevarle una parra Ay leile, lele, lele, lele Escucha compay Boricua, abrame la puerta Y que se despierta en su casa también la comay Y con mi lego laí yo no llegué hasta aquí Pero saques el milí, pasteles y viandas Que esté en la parranda compagino y que le prometí Que esté en la parranda y moro y que le prometí ¡Epa! Y que mejor con Aguinaldo Cagüello en la puerta Saludando a mi gente del mañanero que están por ahí Los de corazón Ay leile, lele, 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 lele Levántese el nene si no se incomoda Para que vea toda el campo la gente que viene Y pa' que el cuadro suele al balcón subir Pero salga por ahí Con cuiro y con cuya Y una cialatruya y un oro y que le prometí Y una cialatruya y un clas que le prometí Levántese Cristóbal que vamos pa' allá Yo me voy pa' randa Oye compadre Raúl Y nos vamos pa' el codón en Corozal Espérame pronto por ahí Al codón de José Pero abran a la cena Encienda el codón Abran a la cena Encienda el codón Y salió un litro de ronjulito Pa' aliviar mi pena La casa está llena A todos reunir Y traje hasta a ti Pa' honrar la promesa Por esta sorpresa en el campo que le prometí Por esta sorpresa en el campo que le prometí Pero bailo, le dola, le dola, y le dola, y le dola Pero en la Navidad en Puerto Rico Toda esta alegría En la Navidad Toda esta alegría Y la gente mía Digo en cantidad Que la festividad Ya la reviví Y si esto es así Pique ese lechón Pobre parando Mi hermano Que le prometí Pero pobre parando Puerto Rico Que le prometí ¡Nos vemos! ¡Llegan pa' adentro, pa' ahí! ¡Llegan pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, y le dola ¡Llegan pa' adentro, pa' adentro, y le dola ¡Llegan pa' adentro, y le dola, y le dola Nosotros pa' adentro acá Y usted tiene que estar a la pavento allá en la casa El amigo hermano Julio César Sanabria Que hoy viene acá A Voces de la Montaña Julio Número 64 ¿Sabes, Julio? Para mí Para mí es un orgullo estar En el programa número 64 De mi hermano Mira, Julio Y el de Santiago Y estamos llegando ahí a gente de California Nueva York, Estados Unidos, Florida Compártalo, compártalo en este momento Compártalo con su vecino Con su abuela Con su abuelo Con su tío Con su primo Con su hijo Pero comparte este día Eso es así, Julio Y siempre recordando que el taller focónico central Viene oficiado gracias a la Fundación Banco Popular Con el 3-3-1-0-4-9-1 Y estamos dando clase allá, Julio Presencial, individual Y con distanciamiento Mire, con mascarilla, con alcohol Y de cada media hora Con estudiante nuevo Y yo Yo vi Que usted tiene Sus auspiciadores Eso está ahí Yo los felicito Al taller focónico central La Fundación Banco Popular Pero Irving no lo sabe Yo me voy a comprometer con él Yo voy a ser auspiciador de Irving Y todos los invitados Que él tenga su programa Y ahora en adelante Va a recibir una canasta De los productos de Café Trombo Así que Cuenten conmigo Que yo no me voy a comprometer con él Así que Nosotros aplaudiendo acá Y usted aplaudiendo allá Porque mira El próximo invitado Está viéndolo Sí Está viéndolo por ahí Claro que sí, Julio Julio Julio, ya estamos llegando al final del programa La gente La gente Te conoce, Julio Con un empresario ahora Ha estado haciendo Mucha televisión Pero yo quiero recargar aquí Que tú eres uno de los mejores trovadores Que hay en Puerto Rico Julio Así por encimita Así por encimita ¿Cuándo ganaste uno de los concursos De más prestigio en este país? Pues mira Yo me acuerdo Me acuerdo Porque Yo fui un poco inquieto Y me puse a competir En la feria De artesanía Bacaldía A los 17 Y no podía Y Joaquín Mulier Me dice Con calma muchachos Joaquín Mulier El maestro El pitirre Me dice Con calma muchachos Que vas a llegar Yo nunca olvidé esas palabras Y como que detuve mi paso Un año Y cuando cumplí Mis 18 años Fui admitido A la Universidad Interamericana Recinto de San Germán El poli El viejo poli Y me fui a estudiar Sociología Con una subespecialización En justicia criminal Y yo me acuerdo Cuando Me di la oportunidad De ir a Vegabaja Y cualifiqué Para la ronda final Para la ronda final Del concurso de trabajadores Bacardín Cuando Estamos hablando del año 1993 Yo tenía 18 años Y yo fui Como con tres huevos De la universidad Todavía me acuerdo Cuando tú Yo subí a ese escenario Yo creo que estaba Con Mercindo Reyes Mariano Cotto Todavía vivía Fran Ortiz Y yo estaba Súper emocionado Porque yo tenía 18 años Pero yo sabía Que había gente Hasta que yo subí En las escaleras Y yo vi Un mar de gente Una cosa es cantarle A la gente De tu barrio 500, 600 personas De tu pueblo 3.000, 4.000 personas Pero cuando tú Vas a Puerto Rico Entero Allí al frente Y había más de 60.000 Almas En ese llano De la central Bacardí Y yo comencé A improvisar Todavía me acuerdo Que era Los más nobles Sentimientos Y yo improvisé Yo estaba frío Te da el frío Olímpico Y ver ese mar de gente Pero yo iba confiado Yo iba confiado Porque yo tenía El deseo Yo tenía La esperanza De llevar Otro título Para la familia Sanabria Eso es lo que estaba En mi mente Mi mente Alfonso ganó Esta competencia En el 88 Me toca a mí Representar a los Sanabria Y ganarla En el 93 Así fue Y después de mí Vino Vicky Y después de Vicky Vino Fernando Así que Nosotros teníamos Esa encomienda Porque fue la encomienda Que nos dejó En un legado Nuestros viejos Y teníamos que seguir Manteniendo viva La tradición Por eso es que Nuestra fundación Leopoldo Sanabria Hace muchas cosas Por los niños trovadores Inclusive Las alianzas Que tenemos Con nuestro vecino País de Cuba En cuestiones de Unas alianzas culturales Están rindiendo Un fruto maravilloso Eso es así Julio Dentro de todo Lo que dijiste Quiero Quiero puntualizar En algo Que es bien importante Y yo le digo A mis hijos A mis estudiantes Que nosotros Somos calle Porque tocamos Cualquier lado Hacemos Como decimos En el campo Le hacemos el bebé Al más lindo Pero también Somos académicos Y yo quiero Que tú digas Aquí al aire Julio Porque tú eres abogado ¿Verdad que sí Julio? Julio Sanabria Mi gente Se dejapó Un montón de años En la universidad Y el que no sepa esto Busca información Para que se eduque Los abogados Tienen que estudiar muchísimo Yo soy doctor En educación Yo lo sé Todavía estoy estudiando Julio Y yo sé que tú eres abogado Y también te quemaste Las pestañas Así es Alfonso Alfonso es agrónomo Bien Agrónomo Y Fernando es agricultor También Mi historia también Es educada Y yo le digo esto A los estudiantes Porque nosotros tocamos Y nos amanecemos Por ahí Como decimos Pero a la escuela Hay que entrar Hay que ir a las clases Hay que ir a la escuela Y hay que graduarse Porque la academia Es lo que le abre Estos espacios a uno Julio Y esto es así Y tenemos Lo mejor de dos mundos Somos académicos Pero somos calle Damos la bajanda Nos amanecemos Hablando amanecer Yo me acuerdo Cuando yo estaba Recudiendo En la facultad de Derecho En el 2000 Oye me acuerdo En el 2000 Ya hace 21 años Hace 20 años Yo me gradué De abogado En el 2000 Yo me iba a cantar Yo nunca olvido eso Yo me iba a cantar Pajayuya Oye Pajayuya El festival del Tomate Y yo terminaba En el festival del Tomate Y todavía me acuerdo Diciéndole a los compañeros Ustedes comiencen a estudiar Y cuando lleguen Me dan la información Que yo la voy a Practicar en décima Y yo Llegaba Y yo me daba la información Y yo me la memorizaba En décima Para tomar El examen A primera hora De ese día Pero que pasa Yo tenía que cantar Porque si no cantaba No cobraba Y si no cobraba No podía pagar Mi facultad De Derecho Porque yo no cogí Un préstamo universitario Para estudiar Derecho Y yo lo pagué Por la trova puertorriqueña Oye Y de eso Yo le amo A los estudiantes Julio Y que bueno Que se lo dice Porque hay que estudiar Hay que estudiar Y hay que Hay que pajandiar Yo le voy a decir Mira usted va a llamar A 630 9961 Y dice que viene Para acá Con él Con su familia Dice cuántos son Y cuando usted Llega a este sitio Aquí Que nosotros estamos Que estamos Esto es espectacular Aquí lo va a recibir La familia De Joe Clark Que son mi familia Julio y tu familia Así es Es importante Mi gente Agradeciendo Julio César Sanabria Agradeciendo A Café El Trovador Gracias Oye Julio Que tenemos camisa Bien Tenemos goja Tenemos aquí hoy Goja Camisa Cabón Jabón Mira A ti que me estás viendo Que no te gusta bañarte Hay un jabón Para enjabonarte Está como enjabonado A un baño Compáye Tiene que bañarte Que esto no es para jandeando Jabón A base de Café El Trovador Tú pacas de ayer Te sabe domingo Y te bañan el lunes ¿Ya Julio? Café El Trovador Y jabón El Trovador ¿No Julio? Jabón El Trovador Galletas Y lo hay Mira Ahí hay dulces típicos Dulces típicos Jabones Hechos a base de Café El Trovador Son esfoliantes Son esfoliantes ¿Verdad? Son hechos a base de Café El Trovador Oye Jabón de Café con Almendra Con Coco Café El Trovador Dulces típicos Tienen también los dulces de Encanto Boricua Tienen camisas Tienen gorras Tienen pitorro Tienen Mira los CD De este servidor Y de otros compañeros también Que nosotros patrocinamos Y nuestra plataforma online www.estrobadorpr.com No es la plataforma Julio César Sanabria Es una plataforma De artesanos Y agricultores puertorriqueños Que nos dan sus productos Utilizan nuestra marca Catapultando sus productos A una venta Llevándolos al comercio Y ellos se ayudan Y nosotros nos ayudamos Así que si usted quiere adquirirle Café y otro producto Entre en este momento www.estrobadorpr.com Oye compañero Y así terminamos Otra edición más Y como nosotros somos así Vamos a despedirnos Con un sechorriado Julio Un sechorriado Sechorriado Nos vemos el sábado Que viene compay Compartan esta publicación Denle like A Tallejo Corco Central A él mi cual está Trovador Julio Que estamos poniendo Ver vidrio Con el pecho Pero este es el programa Número 64 Y vamos a seguir Por ahí para abajo Julio Dándole el espacio A nuestros niños Trovadores Jóvenes Trovadores Y a los maestros Que los niños Deben seguir Por su experiencia Por su Por su aportación cultural Y académica Sobre todo Mi gente Porque somos Julio Somos calles Pero somos académicos También Compartan eso Me gusta eso Eso es indagir Somos calles Pero somos académicos Por favor Gracias Puerto Rico Gracias a Irving Y a los muchachos Bendiciones para todos Vengan No es igual Que le voy a ir Vamos Lo le lo la y le lo lena Lo le lo la y le lo lena Irving Me encantó el programa Irving Me encantó el programa Repita ese día pasó Gracias por la invitación Al jíbaro de Guayama Aquí no vine Por fama Vine por el horizonte En donde vuelen Sin sombre Y ese cuadro se ejecuta Y así es como se disfruta La cultura en Centromonte La cultura en Centromonte Ven a Coripi Oye mi gente Gracias Gracias Centromonte Gracias Fundación Marco Popular Gracias Julio Aquí terminamos Dos ediciones más Así que Nos vemos mi gente ¿Vale?